CAUCHO NEGRO CON DIBUJOS En Reifen, la feria internacional de neumáticos en Essen, Alemania, 675 expositores de 43 países muestran todas las novedades en torno a las cubiertas. Bridgestone continúa desarrollando su neumático Run-Fled Drive Guard. Además de seguir rodando en caso de pinchazo, ahora también puede ser reciclado. Al compost no se lo puede tirar todavía, pero seguimos investigando. Ya ahora es un neumático que puede reciclarse por completo, como los neumáticos normales. Goodyear piensa en nuevas dimensiones, esferas en lugar de aros. El Eagle 360 es un prototipo de neumático para coches sin conductor. Gira en tres direcciones y se fabrica con el procedimiento de impresión 3D. Lo que llama la atención de inmediato es su forma esférica, que lo diferencia claramente de otros neumáticos. No está unido físicamente al coche, sino a través de campos magnéticos, como los trenes de levitación magnética. Así funciona, con imanes eléctricos. Eso tiene enormes ventajas. Los neumáticos trabajan en forma multidireccional. Pueden girar en un ángulo de 90 grados, por ejemplo, lo que facilita mucho aparcar. Debido a la posibilidad de movimiento longitudinal y transversal, los coches aparcan mucho más juntos. Así el espacio se aprovecha óptimamente. Toda la información sobre el neumático en el smartphone. 4J Technologies graba un código QR en el caucho. Desarrollarlo llevó tres cuartos de año. El sistema funciona tanto en neumáticos de automóviles como de camiones. El código QR vendrá de serie próximamente en los neumáticos. Tiene una serie de ventajas. Por ejemplo, el consumidor puede estar seguro de que lleva montado el neumático correcto en su coche. Quizás en el futuro pueda acceder a través del código QR a una tienda y comprar directamente los neumáticos que necesita. El sistema le propondrá los correctos. Zett Tire, un nuevo fabricante de neumáticos de alto rendimiento, presenta un ejemplar tan valioso que hay que exponerlo protegido en una vitrina. El neumático está adornado con brillantes. Fue registrado en el libro Guinness de Records como el neumático más caro de todos los tiempos. Se ha producido un solo juego, en Italia, en un gran taller de diamantes. Cada neumático cuesta 150.000 dólares, es decir, el juego completo 600.000. Pero ya está vendido. A un hombre de negocios árabe que lo compró para su colección de autos. Uniformity, se llama la máquina que le valió un premio a la empresa Corgi. Hace posibles varios pasos de trabajo para los que hasta ahora se necesitaban diversas herramientas. El diagnóstico y el montaje en un solo paso ahorran un 25% de tiempo. Arte en la feria. Este tigre fue realizado por el artista Mirko Siakú Flodín, con autopartes y neumáticos usados. Quizás se transforme en la mascota de la feria. En todo caso, el año próximo también estará aquí. Mirko Siakú Flodín, con autopartes y neumáticos usados.